El pisito de la Alameda En esta canción podéis hacer palmas y todo Algo muy poco común en mis canciones Pero en esta sí se permite ¿Recuerdas aquel piso en la Alameda? ¿Qué dijimos de alquilar cuando yo tuviera edad? Quizá hubiera sido mejor idea Alquilarlo a tu nombre y que yo empezara a ahorrar Todavía te reclamo cuando no puedo dormir Le pregunto a la almohada que habrá sido hoy de ti Seguirás durmiendo sola o quizá Ya no te acuerdes de mí Esa palma Recuerdas el pisito en la Alameda Recuerdas el balcón que daba el mar Me quedan ganas de volver a verte Decirte que no volveré a fallar Dijiste que algún día volverías de repente Y te sigo esperando en aquel bar Que no se mueve de la calle pera Le llaman la estación y ese es mi hogar ¿Recuerdas aquel piso en la Alameda? ¿Qué dijimos de alquilar cuando yo tuviera edad? Te juro que he cumplido ya a los treinta O al menos eso cuentan mis papás O al menos eso dice la ciudad De echarte de menos he crecido a tragos largos La falta ya no se puede acordar Y la vida sigue siendo cada día un milagro Desde que me despierto y no estás Y no alquiles de piso en la Alameda Y te sigo esperando en aquel bar Que no se mueve de la calle pera Le llaman la estación y ese es mi hogar Le llaman la estación y ese es mi hogar Porque algún día si quieres Me puedes encontrar creciendo a tragos largos Muchas gracias a todos Os dejo con Vicky Luna y Main Gracias.